La posesión, el Bilbao Athletic moviendo desde el costado derecho. Exacto, y cuidado que pueden pasar cosas. Peyo Canales, el balón que intentaba filtrar el desmarque de Asier Guerrero. Donde quiere ganar el salto ahí, Gorka Santa María. Pero no va a ser posible Irurita al balón. Esa pared, qué buena es. Ya corre a por ella Olavarrieta. Olavarrieta al autor. En menos de 10 minutos, Carlos. Y otra vez, que en este caso opta por sacar en largo el guardameta del Bilbao Athletic. Está avisando unionistas para el conjunto dirigido por Jokin Arambarri. Vamos a ver, porque desde luego que entre esto y con la amarilla que acaba de recibir Rego, no está siendo el mejor inicio. Te plantas entre el descenso y el ascenso, y esto es una realidad. Hay equipos que juegan en esa linde y es lo que hay. Unionistas, balón y fases en las que, como la que estamos viendo ahora mismo, va a aprovechar. Al igual que también ha mencionado la importancia de... ¡Ojo, cuidado otra vez el robo! En la salida de balón. Se está arriesgando mucho el Athletic. Gastar también. Pero bueno, de momento, Bilbao Athletic, que quiere salir con el balón controlado, aunque le pese los minutos. No hay nervios de momento. Tienen que aparecer los Peyo Canales, Ivón Sánchez. Después de pasar un año en el Hércules de Alicante. Es un perfil, como dices, extraño. El que estuvo en la Unión Deportiva Salamanca y ha vuelto después de un año en Alicante. ¡Arrancó Buján! Carlos de la Lava en segunda instancia. Y entregó ese balón que trataba de ganar el duelo. Finalmente es balón para el Athletic. Posible mantener esa intensidad durante los 90 minutos. Y cuidado, que el balón lo tiene ahí corriendo. Pau Martínez se rehace. Y que viene el Robolar. Volgan ayuda de Deffen con el esférico. Es Bilbao Athletic. Ahí el balón. Donde lo movió. Desde el medio campo llega el balón hacia la izquierda. La apertura. Esta puede ser bueno de acciones. Y qué personalidad de Oyer Gastesi, de John Delvis y de Neco Ebro para... Pese a los errores que han tenido en la salida de balón. Sin ningún problema, sin ningún complejo, sin ninguna complicación. Sin ninguna duda. Porque al votar, el balón se frena. Y hace que la trayectoria no sea tan predecible. Así que veremos a ver si está utilizando este... Veremos, a ver, estaremos... Sí, sí, sí. Pues el partido que vuelve a estar igualado. El público que se ha venido arriba. Estábamos contando de las pantallas LED. Se acaba de estrenar. Acaba de salir Pau Martínez en esas pantallas como goleador. ¡Cuidado el robo! ¡El robo! Y ha señalado falta. Vaya Vaselina que se había sacado después. El gran anterior. Producción intentaba llevársela con mucha fe. Ahí, Iñaki González finalmente la perdió. Es Buján. Buján con el cuero. Se quiere abrir hueco para el disparo. Y ahora le robaron la cartera. Quiere salir a la contra. Unionistas. Ese balón hacia el lado derecha. Azcune desde el lado izquierdo. Moviéndose. El lugar entre líneas. Ojo. Esa pelota no pudo llegar. Ahí Buján justo cuando se había tirado el desmarque. Tuvo que meter los puños. Vuelve a activarse ahora un poco el Bilbao Athletic. Un Bilbao Athletic el año pasado. Bueno, ahora lo contamos porque ojo porque ataca Unionistas. Cuidado que ha podido. Este partido que sigue 1 a 1. 1-41 ya. Habrá que ver si hay un añadido. Quizás sí por la lesión de Olavarrieta. De las academias. Referencia en el fútbol mundial. Cada jugador es un proyecto al que se cuida. Y muchos de la élite llegan ahí. Ahora ha tenido ahí esa acción. Y ojo al córner. El balón. Saque de esquina el balón al primer palo. Puede quedarse cortito. Lo despeja sin problemas. Pau. Ahí corriendo hacia atrás los futbolistas de Bilbao Athletic. Ha salido. Llega la pelota para Ojo. Ojo. Que sí. Y el hierro. Ahora sí que se levanta. Sí, se levanta. Y mientras tanto, el balón que le llegó a Yvonne Sánchez hacia atrás. Las próximas apariciones de Duñaveitia. Que será uno de los protagonistas a lo largo de esta temporada. También podrá tener minutos con el primer equipo. Y muchos de los partidos en esta primera federación versus E-Learning. Qué partido más interesante estamos disfrutando. Fernando. Yo creo que se acerca final. Ojo con Rego. La conducción. Viendo como bien decías que ahora el Bilbao Athletic no se la juega. En sacar el balón jugado. Es que encajar un gol antes del descanso te puede cambiar todo. Esa pelota por banda izquierda donde quería percutir. Donde quería insistir. Y sale el balón al contragolpe. Tuvo que hacer la falta. Una falta. Y Nico Ebro. Nico Ebro. Se vino en conducción. Ahí. Balón. Lo consigue entregar. Luego ya se le fue. Del Athletic. Que quiere morder en esa zona del campo donde le dio. Damos los frutos en la primera mitad. Recuperando balones, acciones. No solo por aquella del... De Nico Ebro hace John De Luís. De nuevo. Ahora el que viene a apoyar es Bello Canales. Jugador de mucha, mucha calidad. Que hoy no ha tenido tanta, tanta participación. Quizás si lo hagan en la segunda mitad. Ahora está empezando a entrar más en juego. Ha retrocedido un poco su posición. En la directa con jugadores como Manu Justo, jugadores como Pique Fornos y ahora con Luis Chacón. La verdad que nos espera un año movidito en esas primeras posiciones. Y de momento, pues con los minutos se vaya acelerando de cara al desenlace del partido. Y ahora jugada peligrosa para el Bilbao. Bello Canales, el balón al que intentaba. El que tenga un cañón, ¿no? En los brazos, en este caso el Seudalberg, es el que la pone en juego y lo está moviendo. Cuidado la peinada después. El remate fue fuera. Cuando veamos la repetición, saldremos de dudas. Porque ha sido una jugada muy rápida, una peinada en el primer palo vertiginosa. Y bueno, pues como digo, saldremos de dudas de ese segundo goleador. Tiene que remontar. Algo, una situación que no habían vivido. Ya que ganaron por un gol a cero a la Andorra. La primera jornada de Liga. Se la ha puesto cuesta arriba este encuentro. Pero la jugada, aquí llegaba Eneco Ebro, tocándola atrás. Cuidado el disparo, lejano al palo, al palo. ¡Qué disparo de Bello Canales! Uno, y ya os digo que más cosas van a ocurrir. Las vamos a seguir viviendo. Minuto 61 de partido. Va venciendo 2 a 1, unionistas a Bilbao Athletic. Ahora son... Y vuelta a empezar. Ahora, este balón no llegó. John de Luis la tiene Bello Canales. Ojo, se disparó. Bello Canales, la pared que no pudo. Ese anterior disparo de Bello Canales. Que no le ha sentado del todo mal haber encajado el gol. Evidentemente, le ha sentado mal. Pero no se está viendo en el juego. No, no. Ahora están sacando más personalidad. Cuando mejor están jugando. Pego. Pego. Tocándola. Ahí. Esa zona donde aparecen los magos. Está en Eko Ebro. Eko Ebro, apertura. Lo estábamos comentando. Pero llega el 3 a 1. Que puede ser un mazazo muy gordo. Sobre todo contando que quedan 24 minutos más el descuento para el final del encuentro. Y con este 3 a 1, pues veremos a ver cómo reacciona el conjunto visitante. Pero podría ser de picilojo. Ahí está la reacción. Desde las bolistas destacados al final. El centro que lo va a poner ahí va a ser Bello Canales. Saque de esquina. El balón. Va a tener rematadores. Centrales. Sí. Yo creo que va a ser eso. Porque en ciertos pasos del partido en la primera parte a la hora de sacar el balón. Se han conformado en defensa de tres centrales. Y posiblemente sea la opción elegida con carrileros, como comentabas. Ha habido ahora falta. Se quejaba ahí de la entrada. Bilbao Athletic. Si quiere, al menos recortar distancias en el marcador. Bello Canales. Bello Canales, ese balón interior no pudo llegar a su destino. Pero eso sí vuelve a ser bola de unionistas de Salamanca. Ya, vaya, hemos tenido ahí una acción a destacar cuando no lo parecía. Desde el lado izquierdo. Y es Valera que se metió entre dos adversarios. Y apuró. No voy. Ahora, a los canales. De Canales hacia la derecha. Donde quería encarar. Fue directamente en el primer palo. Carlos de la Nava, quien se elevó por encima de todos para poner el 2 a 1. Y respecto al gol de cabeza en la primera parte de Pau Martínez, 1.68. Mide, él está muy metido en el partido en estos últimos minutos. No le están encontrando mucho. Igual, Igor Olleno es buena opción. Cuidado esta acción. Unionistas se ha parado. Se ha detenido Pau. Se ha detenido Pau. Como decía, a los cachorros le está costando subir las líneas y ubicarlas. En campo contrario también hay que darle su valor a Unionistas, que está consiguiendo. No metanse tanto atrás. No supuestamente. Bien el primer partido ligante. Se ha estado River. Errego con el balón. Moviéndose como pez. No, no era Errego. Ahora sí. Ahora ese balón entre medias. Fortuna. El balón de Iker. Iker pueden pasar cosas cuando la tiene. Ojo, cómo se asoció ahí con Asier. El balón de Errego. Y el balón va a ser. El balón que lo cuelga Iker. Después quedó corto. Buscaba el primer palo. Lo sigue la jugada. Peyo Canales. Entregó otra vez para Iker Valera. El espejo fue Ramiro. Atrás. Con Eneco Ebro. Entregó el esférico. Llegó a asociarse desde atrás otra vez. Y apertura. Que pudo ser falta. Ser hierro. El 86 también. Con Igor Ollono como protagonista de uno de esos cambios. Ahí está Peyo Canales poniéndola de diestra. El balón que salió. Iván Martín. Y la saca finalmente Unionistas. La recuperó rápido Bilbao Athletic. Peyo Canales. Trabos para Rego. Rego que la pone. Un delantero y un extremo. Y ha metido un defensor y un centrocampista. Así que todos atrás. Es lo que toca. Un minuto más el añadido. Y es lo que va a necesitar ahora mismo Unionistas de Salamanca. La pelota que la mueve Eneco Ebro. Eneco Ebro. Apertura. La izquierda. 3-2 va venciendo Unionistas a Bilbao Athletic. Lo estamos viviendo. En Federación Española de Fútbol Televisión. Iker Varela. Frontal del área. Apertura. Ejerciendo más de central en estos últimos compases de partido. Bello Canales moviéndose. Conduciendo. Ahí la dejadita. Igor Ollono. No se entendió después. Poco al crono. El portero que sacó. Un lado. Y pintaba. Fuera de juego. Y de momento Bilbao. Y siguen pasando los segundos. Y necesita Bilbao Athletic un gol. Y de momento los tres puntos son para Unionistas. El público en el estadio municipal. A favor de Bilbao Athletic ya. El árbitro que tiene cerca, cerca al silbato. Igor Ollono. Corriendo por ella. Ojo le cae a la pelota. Buján. 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 Buján.